Saludos para compadre Sammy Diego Compa, saluditos para mi compadre Eddie Para toda la gente de aquí Y seguimos con más música inéditas Con esto que se llama Donde así Que dice más o menos así Jálese compadre Sinaloa Fue donde yo crecí Y tu Ni llegar aquí Y ahora estoy conectado Para que sepas No me avions a decir Que anduve de romero A la costa Ya progresando Buenos tiempos He pasado Malos ratos Superados Y me quedo atrancado Un buen viaje Voy tomando A sus gritos Cumplicando Y sigo firme En mi trabajo Un buen galen Me voy a aventar No creas Es una enchilada No a cualquiera Se le da El pellejo Me voy a rifar El pellejo Y en la vida es corta Y huevos Sobran No hay demás ¡Esperece compadre! ¡Vámonos! Y huevos son los que sobran Es un huevo de Dios mayor ¡Ánimo! ¡Let's ride and go! ¡Ánimo! Y arriba Más atrás Sinaloa De acordarme Me dan ganas de brindar recuerdos Cuando comenzaba ¡Qué se no le va a lograr! Un vaso rojo me va a entornar y cuando quiera bajar el día nos vamos a encantar a mis sales verdaderas pa' forjarme buena hierba y enredarse en la carretera el viejo me voy a rifar, no importa en la vida es corta y huevo sobre la tierra y el mar ¡Razca la compañía! ¡Márense! ¡Llegamos pa' quedarnos! ¡Puro de marido de marido! ¡Muchas gracias!